...a la mesa a José López, vicepresidente del PITCNT. Bienvenido, muchas gracias. Un gusto, como siempre, estar por acá. Escuchábamos recién que hay algunos sindicatos que normalmente adhieren sin paro, que en esta oportunidad se van a sumar al paro del PITCNT. ¿Es un paro especial, diferente? Bueno, sí, tiene características diferentes en función de que la mesa representativa del PITCNT dio esa posibilidad de que cada uno de los sindicatos pudieran extender las horas de paro y adecuarlo a la realidad de cada sector. Y en ese marco ha habido diferentes definiciones por parte de los sindicatos y bueno, hay algunos que paran 24 horas, otras que están en el marco del rango de paro que se definió de 9 a 14 horas y otros que lo extienden por algunas horas más en función de la realidad de cada sindicato, pero con una idea clara de rechazo a este proyecto o a esta ley que se está discutiendo en el Parlamento. ¿Cómo se viene dando la discusión en diputados? Bueno, ayer aparecieron algunas modificaciones que todavía no las hemos analizado a fondo, que eran omisiones importantes que estaban en el proyecto de ley. Este proyecto de ley es rechazable por lo que dice y también por lo que no dice. Ahí se intenta a último momento en las negociaciones que tiene la coalición de gobierno incluir algunos aspectos que, bueno, habrá que estudiarlos, pero que sigue siendo, digamos, en su contexto esta ley, una ley desde todo punto de vista rechazable, porque acá lo que se pretende es buscar que el financiamiento de la seguridad social nuevamente recaiga para abatir el déficit es solamente en el trabajo. Y, bueno, ahí lo que se plantea es que se trabajen más años para cobrar menos jubilaciones. Y en ese marco, evidentemente, los trabajadores no estamos de acuerdo. Creemos que es necesario una reforma de la seguridad social a mediano plazo, a largo plazo, y que deberían haber ahí otras fuentes de financiamiento, las cuales, bueno, ya las hemos hecho públicas, ¿no?, fundamentalmente, aquellos sectores de la sociedad que hoy tienen exoneraciones muy importantes y que, en realidad, ya ni se justifican, ¿no? Entonces, en ese marco es que desde el movimiento sindical entendemos de que debería, por lo menos, dejarse stand-by esto, seguir discutiendo en el marco de un diálogo social donde estén todas las partes involucradas y ver si se puede llegar a una política concreta de Estado en la cual no tenga tanto rechazo como tiene esto, por diferentes motivos. Porque, en este caso, el movimiento sindical tiene una postura clara, la oposición, bueno, también ha hecho su planteo de rechazo, pero no tenemos que olvidar que sectores que están, digamos, más cercanos al gobierno, como el movimiento insuluruguay, como, bueno, algunos planteos que está haciendo Cabildo Abierto, y, bueno, y después prácticamente todos los que están involucrados en la seguridad social, como son las diferentes cajas, tienen una postura crítica con respecto a este proyecto que sigue impulsando con mucha fuerza el gobierno. De todas formas, en los cambios que se plantearon ayer, que se anunciaron, hay que ver bien después cómo es la reacción concreta, sí se recogieron, bueno, algunas de las propuestas de Cabildo Abierto, es verdad que no todas, y también algunas de las preocupaciones que ustedes tenían respecto a las pensiones por viudez, discapacidad, ¿no? Hay algunos elementos que parecería que en la discusión están siendo contemplados. Bueno, hay que verlo, ¿no? Ayer lo que se hicieron fueron anuncios, hay que ver cómo queda redactado. Una cosa que ha caracterizado a este gobierno es que hay muchos anuncios, pero después pocas concreciones de los anuncios, y ahí hay que ver. Era realmente una omisión muy importante todo el tema que se hacía respecto al tema de la discapacidad, de la niñez y la adolescencia, de varias situaciones que en definitiva no estaban contempladas en el proyecto, que ahora se anuncia, pero que no está, digamos, negro sobre blanco escrito qué es lo que pretende hacer el gobierno, y bueno, y ya nosotros estamos como quemados con leche con los anuncios con el gobierno, ¿no? Los anuncios del gobierno normalmente generan una expectativa que después no se termina de concretar. ¿En qué casos se está pensando? Bueno, en muchos, en muchos. Por ejemplo, la modificación del IRPF, ¿no? Con bombos y platillos se planteó una modificación, la cual el 70%, el 70% de los trabajadores no recibe absolutamente ningún beneficio. Pero justamente porque no los afectaba el IRPF. Bueno, justamente por eso, pero ¿qué es lo que quiere decir? Que los niveles salariales en nuestro país siguen siendo muy sumergidos. Entonces, cuando uno hace un anuncio de baja de impuestos y hace una renuncia fiscal para, en definitiva, poder aplicar esa baja de impuestos, la expectativa que se genera, por lo menos en el sector de trabajo, era que esto iba a tener una repercusión más directa en todos los trabajadores. Pero si se anuncia una baja de impuestos vinculada al IRPF, que se genere expectativa en la población que no paga el IRPF, parece un contrasentido. Bueno, puede haber diferentes visiones. Lo que nosotros decimos es que esa renuncia fiscal podría haber generado otros efectos en la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, estableciendo que ese mismo monto se pudiera plantear, por ejemplo, en la baja del IVA, en algún punto del IVA, o cuestiones por el tiro. Está bien, pero no entiendo esa posición. Pero no es que siempre se dijo que era de IRPF y fue de IRPF, digamos. Sí, el IRPF en las deducciones. No se bajaron las franjas, que eso podría haber tenido algún efecto que involucrara a más gente. O sea, lo que... Pero en ese caso hubiese favorecido a los sueldos más altos, ¿no? No, porque capaz que si se baja el mínimo, o si se sube el mínimo no imponible, podría quedar mucha más gente involucrada en el beneficio. De alguna forma, con lo de las deducciones, eso termina pasando, ¿no? De todas maneras, es mejor que se haga esto o que no se haga nada. No es que estemos planteando. Lo que digo es que en el concepto general el gobierno anuncia cosas con mucho ímpetu que después, en el efecto concreto, no abarca tanta gente como nosotros hubiéramos deseado. Porque estamos hablando que el 70% de los trabajadores formales, los que aportan al BPS, no tuvieron ningún beneficio, y mucho menos los que no tienen, digamos, la posibilidad de tener un trabajo formal, ¿no? Y que viven de las changas y de otro tipo de situaciones. Entonces, ahí es realmente complejo, desde nuestro punto de vista, cómo el gobierno muchas veces anuncia cosas que después no se concretan del todo o que el efecto que causa es mucho menos que la expectativa que se genera. Con respecto a la edad de retiro, ¿sería suficiente que en el proyecto se dejara establecido cada uno de los rubros que quedarían por fuera de los 65 años? ¿Cómo, por ejemplo, algunos de los que no están, pero algunos dirigentes los han mencionado, por ejemplo, la pesca, el trabajo doméstico, más allá de la construcción que se ha dicho por arriba, si se estableciera concretamente, ¿sería llevable para ustedes? Yo creo que podría ser discutible, ¿no? Es discutible porque lo primero que hay que tener en cuenta es que no todos los niveles de actividad requieren el mismo esfuerzo físico y psíquico, digamos. Es claro, o sea, en este proyecto que se está discutiendo, ni siquiera a los trabajadores de la construcción en general se les da ese beneficio, pero hay otros sectores de actividad, como algunos de los que tú nombraste, que también deberían estar contemplados, porque si acá realmente se pudiera generar un diálogo social donde la fuente de financiamiento no sean solo los trabajadores, que para nosotros eso es esencial, porque acá nuevamente recae todo el peso de abatir el déficit en el aporte de los trabajadores. No hay nadie de afuera que no sea el trabajo que ponga un peso para esta reforma. Entonces, si se pudiera generar un diálogo donde se empiece a discutir otra fuente de financiamiento y se diversifique, digamos, la posibilidad de que los niveles de actividad, capaz que alguno puede llegar a tener algún año más de aporte que otro, y eso estamos dispuestos a discutirlo. Pero hoy eso no está presente en la discusión. ¿Ustedes tienen cálculos a propósito de en qué medida se puede abatir el déficit o reducir el déficit del BPS en relación a la seguridad social a partir de esas otras fuentes de financiamiento que ustedes hipotéticamente han planteado? Sí, claro. Hay un esfuerzo importante que hizo el equipo de representación de los trabajadores, yo ahora de memoria no recuerdo bien los números, pero hay una propuesta concreta en función de gradualmente, que ni siquiera estamos planteando... Ustedes saben que acá los trabajadores pagamos el doble que los patrones, ¿no? Para la seguridad social. Los trabajadores aportamos desde el primer mes que entramos a trabajar un 15% de nuestro salario y los patrones un 7,5%. Nosotros sabemos que hay dificultades en muchas empresas, sobre todo en la mediana y pequeña empresa, que es la que más genera mano de obra, que subirle la carga tributaria a esos sectores sería capaz que contraproducente en función de que se pueda perder empleo. Pero hay otros sectores que realmente llaman la atención, ¿no? Sectores de la educación privada, sectores de la agroindustria, sectores de exportaciones que realmente pagan mucho menos, ni siquiera pagan lo que pagan los pequeños y medianos empresarios, algunos por abajo del 2%. Y en ese marco creemos que gradualmente se puede, de la misma manera que se pone una gradualidad para los trabajadores, gradualmente se puede ir generando recursos que de alguna manera permitan abatir ese déficit que tiene la seguridad social. ¿Modificando las exoneraciones, como vos decías al principio, sería suficiente, se llegaría ese dinero? Bueno, yo creo que hay que empezar a ver cómo se hace, pero sí se puede acercar mucho a lo que hoy se precisa, complementando con otras cosas que pueden ser hasta también algunos aportes que puedan ser los trabajadores. Pero modificar la edad de retiro, entiendo que no al barrer, como es la crítica que ustedes señalan, sí es una medida necesaria. Bueno, yo no sé qué es necesario, porque esto puede traer otras consecuencias. A ver. Pero modificar la edad de retiro, modificar la edad de retiro y que todos los trabajadores trabajen 5 años más, va a generar otro tipo de problema que es que el mercado laboral va a estar taponeado por 5 años más, porque toda esa gente que debería jubilarse, como se jubilaba ahora a partir de los 60 años, va a seguir trabajando, por lo tanto, esos puestos de trabajo van a estar ocupados. Las nuevas generaciones, con los problemas de todo lo que tiene que ver con la nueva tecnología y los pérdidas de puestos de trabajo que hay, van a tener muchos más problemas para generar la posibilidad de tener sus puestos de trabajo. Entonces, en ese marco me parece que, siendo a los términos futbolísticos, no se está viendo la segunda pelota en esta jugada, porque en realidad ahí hay una dificultad que nosotros creemos que no se ha tenido en cuenta tampoco a la hora de buscar esta situación. Que no sería para todos los rubros, sería en todo caso para algunos, porque ya de hecho el promedio de edad en la que la gente se jubila hoy está por encima de los 60 años, si no me equivoco, 62, 63 años. 63 años creo que es el promedio. 63 años. Pero si esto se concreta y normalmente la gente después opta por seguir trabajando en algunos niveles de actividad, este problema lo vamos a tener y va a repercutir en las nuevas generaciones. Lo que pasa es que hay otra segunda pelota con el sistema actual, que es si la gente cada vez vive un poco más y mantenemos la edad de retiro fija en los 60 y la gente se retira a los 62 porque trabaja un poquito más, cada vez hay que pagar más jubilaciones a más gente, más tiempo. Y ahí tenemos la segunda pelota vigente actual que es que no alcanza el dinero. Es decir, ¿dónde reformarían ustedes si no es en la edad de retiro? Y que haya otras fuentes de financiamiento para abatir ese déficit que genera, digamos, esta situación. Y ahí tiene que aportar otros sectores que no sean solo el de trabajo. Ahí me parece que está el meollo del asunto. Se hace una reforma donde nuevamente recae todo el peso de esa reforma en el sector del trabajo. Y los trabajadores tienen que trabajar más para ganar menos. Hoy ya todos sabemos que la mayoría de las jubilaciones son bajas. Por lo tanto, si hay que trabajar más años para ganar menos jubilación, y esto está demostrado que el gobierno intente decir lo contrario, bueno, va a haber una dificultad. Lo que sí me parece que no está en discusión, por lo menos en los informes técnicos que yo he visto, caso CIMBE, es que las jubilaciones más bajas no les va a pasar eso, ¿no? Por la implementación del pilar solidario, la mitad de las jubilaciones más bajas van a terminar ganando más. Es verdad que trabajando más. Eso no hay que hablar y lo cual quiere decir mayor cantidad de años de aporte. Lo que pasa es que hay que hacer también el promedio. También es verdad que es viviendo más y, por lo tanto, a futuro cobrando más jubilación. Bueno, yo creo que eso no es tan así. Hay algún simulador que algún medio de comunicación lo está publicitando ahora. Lo hace en la diaria, en acuerdo con CIMBE, que justamente es parte de lo que está visitando. Y la gran mayoría de los sectores, el que sale más favorecido empata trabajando más años, digamos. Después, la mayoría de la gente cobra algunos poco menos y otros mucho menos, hasta el 38% menos de jubilación de lo que se cobra hoy en algunos sectores particulares. Entonces, me parece que hay un elemento ahí que el gobierno, que aparte, evidentemente, el gobierno hará sus cálculos políticos, pero está llevando adelante una reforma que es bastante impopular, ¿no? Porque acá no solo el movimiento sindical, no solo la oposición del gobierno, sino que, como decíamos al principio, sectores que a veces parecen más cercanos al gobierno están teniendo posiciones muy críticas respecto a esta reforma porque entienden de que va a ser perjudicial para el pueblo en general. Acá hay distintos planteos, ¿no? Por un lado, el otro día, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, dijo que de llegar al gobierno... ¿Qué dije del PIT-CNT? La costumbre, del Frente Amplio. Dijo que de llegar al gobierno al Frente Amplio haría una reforma nuevamente de la seguridad social. Por otra parte, hay algunos dirigentes sindicales que plantean que, si se aprueba esta reforma, bueno, buscarían la manera de plebiscitarla. ¿En qué línea está el PIT-CNT, concretamente? Nosotros hoy estamos parados en la definición de intentar de que esto no se vote. Y vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo. Hoy tenemos este paro que, seguramente, como han sido los últimos paros del PIT-CNT y las movilizaciones del PIT-CNT, va a ser contundente en ese sentido. Tenemos una carpa instalada en las afueras del Palacio Legislativo, donde estamos haciendo actividades todos los días para concientizar a la población. Y vamos a seguir en esta línea de trabajo hasta que haya una definición en el Parlamento. Después evaluaremos. No descartamos ninguna medida, a priori, pero hoy no hay ninguna medida tomada respecto a si vamos por el plebiscito, si vamos por alguna otra definición que sí pueden tenerla los sindicatos en particular, pero que, en este caso, el PIT-CNT no ha definido una postura concreta en ese sentido. El cambio de reforma, en paralelo con mucho menos exposición, ¿se está dando o está para retomarse la discusión respecto a la reforma de la carrera del funcionario público? Algo que, bueno, se ha discutido durante mucho tiempo y se viene dilatando. ¿En qué están, concretamente? Bueno, en conversaciones. En conversaciones hay, digamos, ahí un ímpetu muy importante del director de la Oficina del Servicio Civil en avanzar... Conrado Ramos. ...en este proyecto para la rendición de cuentas. Y ahí, básicamente, digamos, más allá de algunas diferencias conceptuales que podemos llegar a tener, pero que se pueden discutir y negociar, el problema es de plata. Hay una tabla salarial que acompaña esa carrera administrativa que realmente no seduce a nadie. Entonces, impulsar una carrera administrativa donde los trabajadores tienen que concursar para llegar a los cargos de responsabilidad, pero eso, en vez de generar un efecto positivo de aumento de su salario por más responsabilidad, le puede generar un efecto negativo porque va a ganar menos de lo que gana ahora. Pero no es exactamente así la propuesta, ¿no? La filosofía de la propuesta es lograr una reforma transversal donde cada uno, sin importar en qué lugar del Estado esté, gane lo mismo a la misma función. Lo que establece es una tabla en la cual se establece más o menos un precio que tenga relación con el mercado y implica aumentos para los que van ganando menos de acuerdo a esa función y, en todo caso, aumentos salariales a menor velocidad para los que están ganando por encima de esa función, sin que pierdan salario y, en todo caso, eso sí son reglas para los que vengan después. Pero no hay una pérdida de salario para nadie en la carrera, ¿no? A lo largo de la carrera de esa persona. No hay una pérdida de salario porque si a vos te congelan el salario o no creces a la misma velocidad que el resto, tenés una pérdida salarial. Estamos hablando de los salarios que hoy por hoy estarían ganando por encima de la función que están haciendo y que empezarían a aumentar más lento de lo que eventualmente aumentaría. ¿Pero por qué decís por encima de la función? Porque hay un nuevo valor de la tabla salarial. En función de la estimación que... Si hay un nuevo valor de la tabla salarial, lo que necesitamos es establecer una tabla salarial que esté acorde a las funciones que hoy cumple el Estado, porque los salarios no los fijamos nosotros, los fija el propio Estado. Entonces, lo que está sucediendo hoy es que, que fue lo primero que le planteamos al gobierno, bueno, si ustedes quieren avanzar en una carrera administrativa con una tabla salarial, terminemos con todas las compensaciones, porque hay trabajadores que cobran un salario y una compensación que es tres veces mayor a su salario por la función que desarrolla. Y lo primero que le dijeron, no, no, las compensaciones no se tocan. O tocamos parte de las compensaciones, pero alguna no, porque ellas son las discrecionales que tiene la administración para, en definitiva, incentivar a los que quieren acomodar el Estado. ¿La reforma no implica justamente sacar las compensaciones? No, justamente lo que le dijeron es que no quieren tocar las compensaciones, sobre todo aquellas que son las más onerosas y que normalmente están en los servicios del Estado que están más cerca de la caja. Claro, yo el recuerdo que tengo de alguna entrevista anterior con Conrado Ramos es justamente que las compensaciones es parte de lo que desvirtúa la carrera funcional. Pero es que él lo dice, el problema es que no lo dejan hacerlo a eso. Entonces, cuando se establece una negociación en función de eso, lo primero que nosotros decimos, bueno, si vamos a establecer una nueva escala salarial, porque nosotros no es que estemos defendiendo que quede todo como está, tenemos una posición absolutamente crítica porque hace más de 20 años que no hay carrera administrativa en el Estado. O sea, normalmente puede haber algún concurso esporádico, pero todos los cargos de conducción son definidos o por criterismo político, o por amiguismo, o porque a alguien se le ocurrió que esa persona tiene que estar en un cargo de responsabilidad en el Estado. Muchos lo hacen bien y otros no lo hacen tan bien y, sin embargo, tienen compensaciones que son muy onerosas. José López, vicepresidente del PITCNT, muchísimas gracias. Un gusto, como siempre, haber estado. Seguiremos conversando. Muchísimas gracias. Y de alguna forma seguimos en tema.